Durante la madrugada del pasado viernes, los cuerpos de emergencias en el municipio de El Salto recibieron el reporte de una camioneta que se encontraba envuelta en llamas. El hecho tuvo lugar sobre la calle Santa Elena al cruce con la calle San José, dentro de la colonia Las Pintas. El vehículo resultó ser propiedad de un integrante del partido Encuentro Social, que pertenece al equipo del candidato aspirante a la presidencia municipal de El Salto. El viernes me marca mi suplente, no sé a qué horas, yo ya estaba dormido, me despierta para decirme que su camioneta se estaba incendiando aquí en este punto, de aquí atrás de las espaldas. Llegaron y apagaron el incendio y nos tomaron la declaración aquí. Autoridades estatales en materia de seguridad informaron en rueda de prensa que hasta el pasado jueves, ningún candidato había solicitado seguridad personal. Los afectados informaron que será este lunes, cuando acudan a interponer su denuncia. Con imágenes de Ángel Solorio, Franco González, Azteca Noticias.